¡Suscríbete al canal! El último disco se está por presentar muy pronto, Somos lo que nos emociona, lo canta Gabriela Novaro, muchas veces la escucharon a Gabriela Novaro a través de La Rebelde, es un tema de Marisa Vásquez, una gran autora, y Novaro una gran intérprete que muchos en esta radio, los oyentes, la conocen como Vieja Tanguera. Con ese nombre, hacía una columna en Quédate con el Vuelto, que todavía hay oyentes que lo siguen pidiendo, pero se resiste porque, bueno, porque está con muchas cosas, actividades, en fin. Entre otras actividades, es la organización del Cuarto Festival Internacional Transfeminista de Tango, TH, Tango Transfeminista Hoy, que hasta el año pasado se llamaba Tango Hembra. Ahora, el festival se va a desarrollar en varias partes, otra la iremos anunciando más adelante, pero el debut de este festival va a ser el próximo domingo en Galpón B, el 13 de marzo a las 18 horas en Galpón B, Cochabamba, 2536, entrada libre por supuesto, pero, si querés, opcionalmente, hacer una contribución, tenemos preparado bonos para vos. Gabriela Novaro, ¿cómo te va, Vieja Tanguera? Hola, ¿qué tal? Todo bien. Acá estamos con Eduardo Bior, Larry Levy y yo, Hugo Gullman. Muy bien, ¿cómo están? Todo muy bien. Gabriela, Larry Levy te saluda. Decime, ¿nos podés contar de qué se trata esta movida tan interesante? Porque, bueno, hoy estamos justamente en el día donde querríamos consolidar los derechos de la mujer, aunque todavía cuesta mucho, es muy trabajoso. Como decía antes, yo me considero un machiluro en recuperación, quizá por la edad mía, por ser porteño y esas cosas, ¿sí? Pero, ¿de qué se trata este festival? Bueno, este festival, mira, arranca, este es el cuarto ya, la cuarta edición. El primero surgió así en 2018, después de una marcha como la que va a haber hoy, que nos juntamos, algunas cantoras de tango y reflexionamos un poco sobre cosas que pasaban y decidimos, bueno, irnos a un bar que estaba en ese momento, Oliverio, se armó ahí una movida de cantantes, vinieron, convocamos a las que querían venir al día siguiente también al escenario y, bueno, nos dimos cuenta que había que hacer un festival porque era tanta la gente con distintas propuestas, tantas mujeres haciendo, queriendo mostrar sus obras, componiendo, además de interpretar tango, cantantes y también instrumentistas, en fin, una movida que vimos que no estaba visibilizada, ¿no? Entonces, bueno, este festival se ha ido repitiendo y llegamos así al cuarto que se abre, digamos, empieza este domingo 13. Claro, es interesante porque no solamente hay mujeres que van a estar cantando o, bueno, también va a haber músicas, ¿no? No solamente cantantes, son todas mujeres, no va a haber hombres, ¿verdad? No, no hay varones participando porque justamente lo que queremos es dar visibilidad a este sector de la música que, aunque hay una ley de cupo que propone una entidad en los escenarios, la verdad es que todavía no se ha llegado a que eso se concrete y uno mira en los principales festivales que no se cumple. Así que, bueno, va a haber mujeres y está hecho, por eso el nombre ahora es de la colectiva estango transfeminista. La idea es abarcar a todos los feminismos, no solo al ideal de mujer, blanca, cis, que teníamos por ahí en nuestro imaginario, sino a todas las personas que se perciben, que se auto perciben mujeres, o sea, personas trans o personas no binarias. Gabriela, ¿cuál es la resistencia que hay en el tango a la participación de la mujer o de esa simbólica representación femenina en el tango? ¿Sigue existiendo todavía a nivel, digamos, profesional una gran resistencia a la participación de la mujer? En un estilo, el tango, que nació como tango macho, como cosa de hombre, y denostando a la mujer, y revalorizando a la mamá, digamos, todos esos estereotipos que hay en el tango. ¿Existe todavía resistencia? Sí, todavía sí. Todavía, si uno se mira a la grisa de los principales festivales, si bien hay muchas mujeres, por ejemplo, cantando tangos, ¿no? En las orquestas, por ejemplo, la proporción de mujeres instrumentistas es mucho menor. Muchas de las orquestas, cuando convocan a su cantor, a un cantante oficial, convocan a un varón. Después, en alguna ocasión, invitan a alguna mujer, pero el cantor oficial es varón. Hay todavía muchos prejuicios, a pesar de que hay una gran movida de gente joven con varones, por supuesto, que ya tienen otra mentalidad, y con obras nuevas, ¿no?, que hablan de otra problemática. Hay muchos otros tangos que siguen, ese imaginario sigue pesando, y todavía hay gente que dice, ah, no, a mí el tango me gusta cantar de por hombres porque tienen más polenta. Pueden tener más polenta o no, yo coincido en que el tango requiere una cierta polenta, pero para no ser una balada, ¿no?, pero la pueden tener tanto un varón como una mujer, o sea... Entre las cantoras que van a participar, está Silvina Adamoli, Barbie Aguirre, Andy Delfino, Celeste González, Gisela Magri, Sandra Márquez, Lucrecia Merico, con la que hemos conversado varias veces aquí, bueno, vos, Gabriela Novaro, por supuesto, Marisa Vázquez, también va a haber una cantidad de charlas, ¿no?, charlas, reuniones, conversatorios, ¿sobre qué temas van a tratar? Mira, en este domingo va a haber un conversatorio, los demás los hemos repartido para las próximas ediciones que han quedado para el mes de mayo, cuando le vamos a dar continuidad, ¿no?, a este festival. En este conversatorio vamos a hablar especialmente de, justamente, si existe un tango feminista, o de qué hablamos cuando hablamos de un tango feminista, si todo el tango nuevo es feminista, nos encontramos, ya hay muchos tangos nuevos, muchas composiciones, pero hay muchos varones y mujeres también que siguen teniendo una mentalidad más conservadora o machista, ¿no?, el machismo no pasa por ser varón o mujer solamente, ¿no? Esta, va a ser interesante este conversatorio que arranca más o menos a las 20 horas, porque va a estar moderado por Mercedes Lisca, que es una doctora en ciencias sociales de la UBA, profesora en Artes de Música del Instituto de Etnomusicología, que tiene muchos libros escritos sobre el tema, está, creo, terminando una biografía muy interesante sobre Tita Merelo. Y, bueno, lo bueno es que van a participar representantes de casi todas, de muchas de las colectivas feministas que hay en el momento, ¿no?, o representantes de, por ejemplo, de las autoras tangueras en general, que han formado una colectiva de tangéneres, que es la Mesa de Género de la CID, de una red, la Truena, llamada Truena, que es la Red Plurinacional de Trabajadoras de la Música, que tiene representación en todo el país, eso es muy interesante. Gabriela, te saluda Eduardo Bior, ¿qué decís? Hola, ¿qué tal? Justamente te quería preguntar por la organización del festival. Acabas de decir que se retoma en mayo, o sea, empieza este domingo... Sí. ¿En un único local o en más de un local? Mirá, empieza en... va a ser una primera fecha en el Galpón B, solamente ahí, porque la verdad es que habíamos programado más fechas, pero hubo algún problema con alguna cosa que tuvimos que modificar por alguna locación, y entonces el resto de las fechas las hemos pasado para mayo. Pero no queríamos dejar de hacer la apertura en esta semana, que es la nuestra, digamos, porque siempre además el festival se hizo en marzo. ¿Podés repetir la dirección? Sí, sí, la dirección es Cochabamba 2536. Galpón B se llama el lugar, por si lo quieren buscar en las redes. Y a partir de las 18 horas, un poquito antes si pueden estar, porque en 18 horas empieza la clase de danza, va a haber una clase de danza también realizada con perspectiva de género, con intercambio de roles. El ámbito de las milongas es también un ámbito donde se observa todavía mucho machismo, muchos comportamientos abusivos, ¿no? Y nuestras compañeras bailarinas elaboran protocolos para tener en cuenta cuál tiene que ser el comportamiento en las milongas, y hay muchas cosas que han cambiado, ¿no? Gabriela, en lo que respecta a la composición, a la poesía, a lo que es, digamos, la raíz de la música, la participación femenina también ha crecido, se ha diversificado hacia la problemática, vos hablabas de las problemáticas nuevas, también con respecto a la mujer, y algo que me encantó que tocaste, que es la juventud, porque hay un renacer del tango que más allá del género, implica la participación de jóvenes, ¿no? Sí, 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 hay muchísimos jóvenes muy interesantes tocando, componiendo, algunos tratando de replicar, digamos, los arreglos de las orquestas antiguas, pero muchos otros haciendo arreglos y... Sí, arreglos y composiciones nuevas, y hay muchas compositoras mujeres, muchísimas, que, bueno, es un poco lo que queremos exponer este año en el festival, ponemos el foco en eso, ¿no? Mirá, acá hay un mensaje, dice, muy bien, Gaby Novaro, la vieja tanguera, César de Monte Chingolo. Ah, ya, ya. Mirá vos. Bueno, te esperamos, te esperamos el domingo. Vos sabés que... ¿Sabés, Gaby, que viene bien algo este mensaje? Porque justamente te quería preguntar antes de despedirte, porque ya es el cuarto festival. ¿Cómo fue la presencia de hombres en los anteriores? Ah, muy bien, muy bien. Vienen muchos varones al festival y esa es la idea, porque además, particularmente en este, la idea es que se baile mucho, que los shows acompañen el baile, sí, se va a bailar durante los shows, que sea una gran milonga. Y además, bueno, los varones van entendiendo un poco que esto no es una pelea, que no es una discriminación, sino al contrario, que es buscar la equidad y mostrar esta parte que todavía no está discivilizada, ¿no? Solo se trata de eso. Bien, bien, bien. Bueno, la última es preguntarte si hubo algo que no te preguntamos y que te gustaría aclarar o agregar. No, no, contarles, bueno, que va a haber, por ejemplo, va a haber tres grupos formados con instrumentistas mujeres, algunos con cantantes también, pero, por ejemplo, el Ensamble Andares, que está formado por tres instrumentistas, otro grupo que se llama La Fulana Tango, y Sierra, un grupo que se llama Camila Riga, grupo, esta es una cantante argentina, pero que está erradicada en Berlín, y también va a venir, acompañada por un grupo de mujeres instrumentistas por un quinteto, dentro del cual va a estar la gran Noelia Cincunas, una pianista genial de la movida tanguera y del jazz y, bueno, de toda la música, la verdad que es una persona muy interesante. Así que les recomiendo que se vengan al Galpón B este domingo 13 a compartir toda esta movida y escuchar a estas músicas tan... Danos la dirección, no nos dimos la dirección. Es en Cochabamba, 2536. Es a pocos metros de Avenida Jujuy. Me muero de ganas de hacer una última pregunta. Sí, ¿qué hace él? Si la temática del viejo tanguero era la mina que lo abandonó, la madre que le lavaba los calzones, y las desilusiones amorosas, ¿cuál es la temática que aborda la nueva era tanguera, que incluye, por supuesto, a las mujeres? Bueno, es una temática muy amplia, una temática que va desde por ahí decir, bueno, los calzones la bate los vos, como respondiendo a esto que me decías, ¿no? Por ejemplo, claro, va desde ahí hasta sutilezas, como decir, bueno, yo no voy a cantar la milonga sentimental si dice, varón, para quererte mucho, y es lógico que me traiciones porque sos mujer, como dice la milonga sentimental de Manzi, que fue un genio de su época y que escribió cosas tan hermosas, pero que ahí se equivocó. No, no, la impronta del momento era esa, era contextualizada. Claro. Gaby, te voy a ir a ver el domingo, te voy a buscar, así que bueno, seguramente voy a estar saludándote por aquellos lados, ¿eh? Bueno, los esperamos a todos y todas. Bueno, un beso grande, mucha suerte, y feliz día de lucha hoy. Bueno, muchas gracias, seguimos avanzando. Chao, chao, chao. Era Gabriela Novaro, la vieja tanguera, conocida por los oyentes como la vieja tanguera, y escuchemos un momentito, un par de minutitos, aunque sea, de Camila Arriba, que ella la mencionaba hace un momento, cantando un tema muy nuevo, que, bueno, bien a propósito del día de hoy, del 8 de marzo, se llama Ni Una Menos. ¡Gracias!